Luego de vencer a Juárez en la Azteca, Santiago Solari, técnico de la América, tuvo palabras de elogio para Roger Martínez, quien sí volvió a anotar. Yo estoy contento con que encontró Roger Martínez hoy al partido, y que lo definió además, pero también estoy contento con cómo entró Henry al partido, y también estoy contento con cómo entró Emilio en los últimos minutos, y también estoy contento con todos los cambios, porque todos, Medina, todos entraron y sumaron, incluso cuando tuvimos que cambiar de defensa central, porque Aguilera hizo un gran esfuerzo para estar hoy, porque todavía no está al 100%, y colaboraron solamente con su jerarquía, sino también con el gol. Y con todos los que entraron desde el principio, porque hicieron un trabajo muy serio, contra un equipo que es muy serio, como lo son los equipos de Tena, y entonces hay que hacer muchas cosas bien para poder ganar este partido 2 a 0. Luego, evidentemente, fue el partido más lucido, pero intentaremos ir ganando esa lucidez. Pero como te decía, no, esto no se trata de un jugador, sino que se trata de todos, y hoy ganamos porque todos han estado bien. El timonel de las águilas destacó el triunfo pese a las bajas de su equipo provocadas por la COVID-19. Con las dificultades propias de nuestra profesión, en la que esta pandemia nos mete, que agrega las bajas normales del fútbol, bajas en momentos muy puntuales. Bueno, Monterrey, de hecho, tuvo 19 casos en un solo día. Me imagino que eso es tremendo para una semana, cómo se organizan los entrenamientos, cómo se organiza el desarrollo de una idea en equipo. Y no hay equipo que se pueda hacer de eso. Entonces, todos los procesos se hacen más lentos, sobre todo para los procesos que inician o que tienen entrenadores nuevos. Pero yo estoy muy contento con la actitud de los jugadores, de todos los que entraron hoy, de los que entraron de inicio y de los que entraron de reemplazo. Solari también habló sobre lo que él solicitó a su directiva para reforzar el plantel. El club sabe cuál es mi diagnóstico con respecto a la plantilla y nosotros trabajamos todos juntos en la misma dirección. Sea en lo deportivo, sea en lo de organización del plantel y de cerrar la plantilla cuando se termina. Hasta el 31 no podemos saber. Por supuesto que hoy necesitamos un 8 en el banquillo y yo lo decidí así. Pero es cierto que tanto Díaz como Ibargüen tienen posibilidades de salir.